Quiero que aplaudas al Señor en esta tarde. Encima el jefo, que la canten los santos. En un momento incógnete, en un instante muy decisivo. O por él, o por mi amado, dígalo. Mi amado Padre, quería a San Francisco de Cotera salvar. Aplausos. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me revive todos. Sangre. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¡Levanta los brazos! Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Quién se atreve a dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios? Dígalo usted, el varón de dolor, todos. El varón. El sufrió nuestras tendencias y ferido por nuestra rebelión. Sangre que me purifica. Que me purifica. Más angustiada ya. Fligida. Hasta la muerte. No abrirá su boca. De su trono hasta el pesebre. del pesebre al calvario y del calvario a mí dígale su trono al pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí quiero que los pastores lo digan todos son de que venga sangre que me purifica sangre que me vive sangre que me recibe preciosa sangre la sangre de Jesús Aleluya oh gloria a Dios sangre que me recibe preciosa sangre resanete Jesús oh 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 ¡Vamos! ¡Sangre que me revine! ¡Dígalo! ¡Sangre que me revine! ¡Dreciosa sangre! ¡La sangre fue en Jesús! ¡Sangre que me revine! ¡Sangre que me revine! ¡Sangre que me purifica! Sangre que me respira en mí, preciosa sangre, la sangre de mi Jesús. ¡Fíjame a ustedes! ¡Sangre que me respira en mí, preciosa sangre, la sangre de mi Jesús! ¡Fíjame a ustedes! ¡Seguro aplauso al Rey! ¡Aleluya!